Venezuela ha quedado en el puesto 71 de 188 países, por encima de México, Brasil, Colombia, Perú, que son países de economía poderosa. A pesar de la guerra económica, Venezuela se mantiene en un índice de desarrollo humano alto. Es una buena noticia para nuestra patria. Ha valido la pena resistir, ha valido la pena luchar, vale la pena todo lo que hacemos todos los días por proteger a nuestro pueblo. Vale la pena la solidaridad, el amor, el socialismo, vale la pena. Aquí tengo el informe oficial con recomendaciones y le he dado la orden al vicepresidente Elías Agua y a todos los ministros y ministras del campo social que tomemos este informe y hagamos caso a las recomendaciones que nos hace Naciones Unidas. Las asumamos. Le he pedido apoyo a Naciones Unidas para atender heridas económicas y sociales que golpean a nuestro pueblo por la guerra económica y por la caída de los precios petroleros abrupta el año pasado y que a pesar que hemos recuperado algo este año todavía está abajo, compadre. Pero ya aprendimos a hacer mucho con poco. Eso es lo bueno. Y ya no van a poder con nosotros de ninguna forma. Aquí estamos, mira, anclados en el amor del pueblo, en la raíz profunda de la historia. Elías, aquí estamos, pues. Le he pedido ayuda, Elías, como estaba presente. Fue la recomendación. Correcto. Para regularizar todo el tema de los medicamentos. Naciones Unidas tiene los planes más avanzados y completos en el mundo para recuperar la capacidad productiva de la industria farmacéutica y orientarlas en los medicamentos del pueblo para fortalecer el sistema de salud barrio adentro. Quedó maravillada.